La vuelta. Queremos ver tu outfit. Poquetea con la cámara. Esta es la cámara. Eso es. Está flaco, Baconia. Eso es. Va a hacer la entrevista hablando con sí. El tema ganador del premio Billboard de la música latina. Como Hot Latin Song. Canción del año es. ¡Bad Bunny! ¡Bad Bunny! ¡Bad Bunny! ¡Bad Bunny! ¡Bad Bunny! ¡Bad Bunny!